No, 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 para nada. Ah, bueno, está muy bien, entonces vamos. No, 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 no. El único perdón comienza en el olvido, porque tus besos me han quemado y por tu vida arde mi corazón, mi corazón. Señor Monsalve, ese es el total de lo que ha comprado su esposa hasta el momento. No, 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 no. Nuestra familia no atraviesa por el mejor momento financiero, así que en este momento no tengo cómo cancelarle la deuda total, o sea, pagarle inmediatamente. Complicado, señor Monsalve. Sí, yo sé que es complicado, pero vamos a tratar este tema usted y yo confidencialmente. Le voy a girar un cheque a un mes y le pido el favor que mi mujer no se entere, usted sabe cómo es la familia, los hijos, las mujeres, ¿me entiende? Sí, sí, señor Monsalve, lo entiendo perfectamente. Mire, voy a comunicarme inmediatamente con la gerencia nacional, bien, para ver qué podemos hacer. No tenga la menor duda que voy a dar las mejores referencias de usted porque es un excelente cliente. Gracias, doctor. Cuente conmigo, señor Monsalve. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Quieres que mande a alguien a buscar a tu hija? No, ¿sabes qué quiero, Tim? Que la busques tú, personalmente, por favor. Como tú digas. ¿Y el señor Hugo a dónde se encuentra, don prefe? Tim se va con Hugo. Hugo, si mi hija no aparece, mejor regresa solo. Hugo va a tener que pagar con su vida si Nadia no aparece. Listo. Bueno, trabajando, ¿no? Trabajando. Con esas facciones orientales, excelente. Espectacular. Sí. Me parece que es la foto más bonita que hemos podido sacar de ella. ¡Guau! Lo sabía. Eres bellísima, Nadia. Más de lo que esperábamos. Gracias. Quiero incluirla inmediatamente en todos nuestros catálogos. Claro que sí, ese es mi trabajo. Por favor, sígueme al estudio. Sigue por acá. Gracias. Si no te importa, vamos a hacer cinco cambios de vestidos. No podemos perder tiempo. El mundo tiene que conocer a una mujer tan bella. Sí, no, yo no tengo ningún problema. Ok. Quiero que sigas todas mis indicaciones. Quiero que estés muy libre, que estés muy tranquila. Ahora, vamos a empezar por acá. Relaja. Muy bien. Quiero mucho más libre, más suelta. Bien. Ok. Un poco más de sonrisa. Muy bien. Parece una profesional, ¿no? Muy bien. Hermosa. Muy bien. Perfecto. Quiero esa misma que me diste ahora. Muy bonita, muy bonita. Muy profesional. Ok. Wow. Ok. Muy bien. Ahora, crúzame las manos. Las manos, crúzamelas adelante. Algo como muy infantil, muy bonito. Bien, niña. Muy bien. Pégalame esa misma, por favor. Sí. Hermosa. Muy bien. Abre las manos, muy bien. Exacto. Perfecto. Ahora, venga. Divina, ¿verdad? Pareces toda una top model. Cris, gracias. Stop, stop, please. Mi nadie, yo quisiera aprovechar este momento tan lindo, tan especial. Este momento en que yo veo que has progresado tanto y has aprendido tanto. Yo quiero que sea el momento preciso para ofrecerte una disculpa. Mi vida, una disculpa por haberme portado tan terrible, tan horrible, cuando tú llegaste aquí con nosotros. Michael, me has pedido perdón como 20 veces, no te preocupes. Además, el haberme dejado quedar todo este tiempo en tu casa fue una bonita forma de pedirme perdón. Perdón, ven. Dame un abrazo. Bueno. Llegó el momento de presentarte en el primer desfile de la agencia. Ajá. Y también de incluirte en catálogos más exclusivos, si te parece. Cris, Cris. ¿Tú estás segura de eso? Momento, ¿cómo que más exclusivos? No voy a andarme con rodeos, Nadia. Esta agencia le suministra mujeres hermosas a hombres con mucho dinero. Ya sabes, por un poco de compañía. Entiendo. Estamos hablando de prostitución. Ay, no lo digas así, que es una palabra horrible. Pero sí es muy importante que sepas algo, mira. Nosotros tenemos un cliente que a la semana nos pide por lo menos 15 niñas. 15 niñas que cada una de ellas se puede llegar a ganar hasta mil dólares. Y justamente este cliente quiere para hoy de seis a diez princesas así como tú. Se llama Maele. Pero no creas que se divierte con todas. Hay algunas que van solo a tomarse una copa y a desfilar en ropa interior. Nada más. Yo no soy una prostituta, Cristina. Nadie está diciendo eso. Simplemente te estamos contando cómo puedes ganar más dinero. Ay, mi niña, ¿por qué no lo intentas? Nada pierdes con eso. ¿No dijiste que estabas buscando a alguien que se movía en los círculos de gente con mucho dinero? Tal vez estés más cerca de lo que tú piensas. Mi amor por ti es más fuerte que su odio. Todo su odio es más tranquilo que tu amor. Tú me quieres convencer de que no ibas a encender el auto y te ibas a escapar. No, de verdad que no. Además, eso pude haberlo hecho hace un montón de días atrás. ¿Verdad, Willy? Por favor. Arcángel está muy a gusto en esta casa. Eso creí yo. Por eso me pareció tan raro que quisiera escaparse. Además, yo ya lo había visto entrar en el auto, señor Maelo. No, era una broma. Muy buena, muy buena, Arcángel, de verdad. Oye, voy a viajar y me voy a ver con tu papá y tu abuela. ¿Quieres enviarle algún mensaje? Sí, salúdeme mucho a mis tíos, especialmente a mi tía de Magdalena. A mi abuela, dígale que la quiere mucho. Eso. Llanando. ¿Un Monsalve se preocupa por salvarle la vida a un barragán? Desde que Nadia Monsalve está enamorada de mí, papá. Desde que ella... Si lo vuelves a repetir, te reviento. Nadia Monsalve está enamorada de mí, yo estoy enamorado de... ¡Llanando! ¿Si me tratas por decirte la verdad? ¿Por qué no sacas el arma y me disparas de una vez, eh? Que... Que...